Madre mía, que me disparan por todos lados Uff, uff, no, 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 no Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos en el servidor de CraftRams, pero, quiero que vean esa locura O sea, ya se imaginarán cómo serán las partidas, ¿no? Así que nada, vamos con la primera partida y pues comencemos con el video Bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida Estamos en el mapa de Olympus, así que vamos a ver cómo nos va O sea, de momento no se ve nada de lo que estábamos viendo al inicio del video Pero yo creo que ahí ya vieron los bloques, ¿no? Ya vieron cómo se ven los bloques, o sea Esto es una completa locura Oh, tengo espada de diamante, genial Genial, a ver, vamos a tratar de salir de aquí Con vida, es que estos bloques son la... Se va a ver genial, se va a ver genial Cuando todos hagan puente, mira, mira, mira cómo se ve ese puente Vean, 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 vean Espérate, espérate, déjame llegar aquí Aquí me agarro, no me quité las partículas de... ¿Cómo se dice? Uf, uf, ese lagazo Las partículas, uy De... daño, esas Que lo tiro, casi lo tiro A ver, necesito quitármelas Pero se me hace que no me van a dejar, ¿verdad? Se me hace Que no me van a dejar Ah, no, sí Espérate, espérate, espérate Aquí, 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 ok Double blood Ahí está, ahí está Perfecto, porque yo con partículas soy una basura Así que vamos a ir para acá, para el medio Donde está toda la gente Y vamos a darle a este que tiene armadura de hierro ¡Vamos! No, 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 no Que me vienen por la espalda, que me vienen por la espalda Ahí está Perfecto Vamos a poner la manzana Hostia, tú y tú, ¿a dónde vas? Ok, ok, ok No ¡Oh! ¡Oh! ¡Que lo mato, que lo mato, que lo mato! Sí, 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 lo maté, lo maté Viene por la espalda Parece que no Ok, necesito comerme más manzanas de oro O sea, conseguir más manzanas de oro Que eso de tener como... ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, 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 no Te estoy viendo, compañero Estás allá arriba A ver, tenemos que... En el medio no va a haber nada O sea, no... No va a estar vacío el cofre, ¿sabes? Así que vamos a ir al medio Pero vamos a matar a este compañero de aquí ¡Hasta luego, crack! Y ahora... Tenemos que rodear más Pero... Me gustaría ir a por ese de allá ¡Ugh! No alcanzo Espérate, 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 espérate Que me viene el de allá Arriba O sea, el de arriba como que... No sabe ni qué onda, ¿verdad? Ok, vamos a ir a por el de acá Vamos a ir a por el de acá Que no se le espera ni... 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 O sea, no se le espera para nada ¡Ugh! Bueno, chicos, ahora estamos en el mapa de OneMill Este mapa ya tiene como que bloques por defecto Entonces ya se ven ahí como que de colores todos ¡Ueh! ¡Fiesta! Porque... Es que se ve totalmente diferente O sea, lo que hice, básicamente, por los que no saben Es cambiar los bloques de piedra Los de madera Los de cobblestone A bloques rainbow O sea, se ve... Se ve jodidamente diferente Entonces... Por ejemplo, también se quiere diferenciar cuál es el de bloque de madera Y cuál es el de... Y bueno, chicos, estamos en este mapa donde Básicamente no se tienen que hacer puente Pero para qué hacer puente, ¿sabes? O sea, aquí tenemos todos los bloques de la fiesta Y si se preguntan por el paquete de texturas Si lo pueden descargar Pues básicamente hay uno en... En algún lugar Pero los bloques que cambiaron son los de arcilla Los de arcilla Los de arenisca Entonces... No van a ser igual a este, ¿sabes? Entonces este es personalizado en el que yo lo hice Entonces está difícil de que lo encuentren Tengo una espada de madera Esto quita más Y no se me... No me acostumbro a cambiarlo A ver... Crack Crack Un saludo Se crea suscriptor Así que un saludo, Agus Un gran saludo Esto para acá Me como la manzana Ya tengo regeneración Pero me da un poco igual Ender Pearl Genial Necesitaría más manzanas de oro, por favor Esta manzana Y... Aquí... No hay más manzanas Ok Con esto... Tengo para derrotar a este compañero de aquí ¡Uh! Ok, ok, ok Hasta luego, crack Ok, ¿cuántos faltan? Bueno, todavía faltan bastantes, ¿eh? Ok Madre mía La mejor manera de gastar una Ender Pearl Esa es la mejor manera Por si tenían la duda, ¿sabes? Así que no se preocupen Yo la... Yo se las explico Voy a ir a por este compañero de acá Me está dando toda la epilepsia Aquí con este... Con estos colores, ¿sabes? ¿Lo tiré? No Eh... Compañero Déjame te tiro ¿Qué? Eh... Compa... Eso de que no tienes Knockback Está un poco... Es un poco obvio Compañero Vamos a tratar de matarlo Pero le voy a tener que poner lava Porque de otra manera Está un poco difícil Ahí está Perfecto Ok, ok Porque cuando tienen Anti-Knockback Normalmente van a tener Kill Laura, ¿sabes? Entonces con lava Es la mejor solución ante los hackers Eh... Compañeros Si alguien se acerca al centro Estaría mucho mejor Para poder luchar contra alguien Bueno, todavía falta uno O sea, que nomás falta uno Yo pensé que faltaba el más Sí, sí, sí Ya se dio cuenta De que lo estoy persiguiendo Compañeros ¿Qué? Esa Enderpearl ¿Qué onda? Esa Enderpearl No ¡Uh! Creí que estaba muerto Y luego vean el lobby de Craft Reams O sea, what the fuck La locura extrema, ¿no? La locura extrema Todos los bloques Hasta Skywars Está en... Eh... En Rainbow Aunque... No sé si lo habían notado Pero ahí no dice Skywars ¿Sabes? Ahí dice Sky-U Con la U Ar Sky-U-Ar Entonces, pues... Es un poco... Un poco mentira lo que me están diciendo ahí, eh Esto es Skywars Este mapa Este mapa Parece que tenemos aquí una fiesta en cada casa Porque, miren O sea, what the fuck En cada... En cada mugrasa casa hay una fiesta diferente, ¿sabes? Entonces Aquí Me van a venir a hacer todo el rush Cubo soy su Un saludo, Alan Gamer Ok Me como la manzana Y con esto Voy a esperar a que llegue la gente Así Aquí mero No Joder Aquí Así Así, 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 así Tengo... What the fuck Hola, crack Uf, uf A lo que estuviste que te tirara, compañero A la que estuviste Hostia, ¿uno que se cae por allá? Ah, no, no se cayó Oh, qué crack Qué crack Ok Compi Me vas a dar tu armadura Con esto soy inmortal, ¿sabes? La armadura de un rango es inmortal para... Para los que no tienen rango Así que vamos a ver ¡Compañero! Nos vemos en tu casa What the fuck Aquí, 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 aquí Vamos a hacerla La fiesta, la fiesta, la fiesta Eh, eh La doble Pantalón No, 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 no No lo mates, no lo mates No lo mates Me va a matar Uf, uf Uf Uf, a lo que estuve No, 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 no Uf, qué bueno que era Están pasando muchas cosas en esta partida Y eso no es chido Así que vamos a tener que subir por aquí Y tenemos que atacar a los que faltan Ok Tengo pantalones Esto Me imagino que protege el mal No, me imagino Yo creo, o sea De toda la vida El hierro cubre más que el cuero Entonces ¡No! Y bueno chicos Estamos de vuelta en el mapa de Creatures En este mapa Sí que se va a notar un montón Cuando hagan los puentes Ya que con este paquete de texturas Pues aquí los bloques se ven un poco Resaltan un poco ¿Sabes? Un poquito Ok Aquí yo creo que lo mejor Sería no agarrar todos los cofres Sino nada más uno que otro Madre mía Pensé que eran Pensé que eran Troncos de madera Y nada que eran Tablones de madera Ok Espero y el chico de ahí No me esté viendo nada Que parece que no, ¿verdad? Entonces ¡Compi! ¡Compi! ¡Uf! ¡Uf! Ahí está GG compañero Me viene Me viene por allá, ¿verdad? Madre mía Necesito tapar Eso de ahí Eso de ahí Perfecto Agarrar manzana de oro Manzana de oro Manzana de oro Perfecto Ahora sí ¡Compi! ¡Compi! Vamos a ¡Vamos a matarlo! Vamos a ver si lo podemos matar ¡Uf! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uf! ¡Uf! Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Nomás porque tenía Tenía armadura Ah no, ni tengo armadura Creí que sí tenía Ok, 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 ok No tengo agua No tengo agua Voy a hacer la rapiña Alguien va a hacer la rapiña aquí Y bueno Ya no me alcancé ¡Hola crack! ¡Hola crack! A ver, necesito bajar de una manera Inteligente Inteligente Ok Me como la manzana Bajo Y le pongo lava Sí A ver, vamos a hacer esa técnica Pero necesito ver dónde está Necesito... ¡Ándale crack! Eso de que te fueras corriendo Fue tu mejor elección compañero Fue tu mejor elección Esto aquí no hay nada Aquí Una espada de diamante No Se fue hasta la otra isla La verdad Aquí estos cofres Dudo que los hayan agarrado Entonces Ah, es que están tapados Me cago en A ver, y aquí ¡Ah! No Están tapados Ok Aquí Unos pantalones Pantapalones, pantapalones, pantapalones Vamos, vamos, vamos Aquí Perfecto Y ok Ya tengo los pantalones puestos Y con esto ¡WTF! ¿Cómo es que tienes? Pichirra Oye, 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 oye Me pegó muy raro Y bueno chicos Ya estamos de vuelta en la última partida Bueno, eso espero ¿Sabes eso? Eso espero Si gano va a ser la última Si no gano Pues va a ser la penúltima Entonces Tengo enderpearl Y esto Así que con esto y un bizcocho Nos vemos Bueno, no No lo voy a gastar Voy a ser inteligente Lo voy a gastar en una ocasión necesaria Ok Esto aquí Aquí Joder Aquí Y con esto Vamos a ir a por el Ay, mía Sí, sí, sí Pero De una manera bastante interesante Porque voy a ser la enderpearl Creo, ¿sabes? Creo ¡Compañero! ¡GG! ¡GG! Lo hice muy bien Lo hice Madre mía Que me viene el otro ¡Que me viene el otro! ¡Órale! Toma riento Y tenía enderpearl Pero no la supo usar Así que GG, compañero Me falta el de allá Que está muy lejos Pero llego en un segundo Mira, mira Espérenme, espérenme Espérenme Que sí llego Que sí llego ¡Cubo, soy Subo! Un saludo Spartan P.V.P. Voy a ir a por ti Si me dices foto Pues voy ¡No! ¡Uh! 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 Que me salvé Foto Foto Madre mía Los suscriptores más Más fails de toda la vida ¿Sabes? ¡Compañero! Mira, si te mato Sí, me mato Así que nada, chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Recuerda, deja tu like Deja tu comentario Si quieres descargarte El palio de texturas No lo vas a encontrar En ningún lado Así que nada, chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego